Hola, muy buenos días chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Nuevamente un placer poderles saludar a través de este medio. Le damos gracias a Dios por la fuerza que nos da, la perseverancia que nos permite tener para estar aquí. Antes que nada quiero recordarte e invitarte a que tienes que tomar apuntes. Recuerda que esto es más que nada un ejercicio para que tú puedas ir meditando la palabra. No es lo mismo escuchar una palabra y bueno, tomarla en cuenta así sin más, a que tú tomes apuntes sobre los puntos principales. Tal vez no te estamos pidiendo que transcribas la predicación, pero sí que anote los puntos más principales y los que más hablaron a tu vida. Ese es el propósito de los apuntes. Entonces nuevamente te invitamos a que tú hagas caso de esto, por favor. Pues vamos a continuar con nuestra serie de varón y hembra los creo. El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 6, que se llama el machismo. Para esto vamos a hacer una oración primero, pidiéndole a nuestro buen Dios que nos acompañe y nos fortalece y nos ayude. Amante de Dios y Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te agradezco que tú nos permitas tener esta serie, desarrollarla y hablar a las próximas generaciones y también a las generaciones actuales acerca de cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra forma de vivir, cómo nos conducimos en este mundo, lo equivocado que podemos estar y cómo es que a ti realmente te agrada que hagamos las cosas. Señor, te pido que tú rompas paradigmas, rompas pensamientos y cambies nuestra forma de ver las cosas. Que podamos, Señor, con tu palabra transformar nuestra vida a tu imagen. Limpianos, Señor, y sé con el predicador. Te pido que tú me ayudes, que sea evidente que tu providencia está conmigo y que tu mano está sobre mí de tal manera que tú seas el único que se lleve toda la gloria, porque solamente tú eres digno. Espíritu Santo, aplica la palabra en el corazón de jóvenes y señoritas y todo aquel que vaya a escuchar esta palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te decía, es el tema número seis, el machismo. Y tal vez tú dirás, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Quiero recordarte que el propósito de la serie es describir el diseño original de Dios en cuanto al hombre y a la mujer, cuál debiera de ser su comportamiento, cómo se corrompió y los vicios que hay en las diferentes áreas de nuestra vida y qué es lo que tiene la palabra de Dios, qué decir acerca de esto para transformarnos y cambiarnos. Como bien recordarás, en la lección pasada empezamos a ver las consecuencias de la caída y ahí es donde yo quiero que retomemos esta predicación para poder avanzar. Acompáñenme a Génesis 3.16 donde viene el relato de la caída. Dice así, A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Si te das cuenta, aquí vienen muchas de las consecuencias que nosotros y nuestros primeros padres adquirieron por causa del pecado. Si tú tienes un poco más de duda de esto, te invito a que veas la predicación pasada, las consecuencias de la caída. Pero vemos que a pesar de todos estos defectos que vinieron a la existencia a causa del pecado, era un punto y aparte antes de la caída. Si tú puedes ver la relación que había entre Adán y Eva, no había pecado, no había ningún tipo de malicia y la voluntad de Dios se llevaba a cabo en toda la creación. No había ningún tipo de abuso, de desprecio, de menosprecio, rechazo, hacer menos a los demás. No, todo era perfecto como lo dice la palabra. Cuando Dios creó al hombre, dice que él fue hecho bueno y en gran manera. Nadie menoscababa al otro o tenía una mala actitud hacia él. De hecho, yo quiero que veamos las palabras de Adán cuando él ve a Eva, qué es lo que él se expresa acerca de ella. Si le das una vuelta a tu Biblia en una hoja anterior, en Génesis 2.23, vamos a ver esto. Dice así. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, quiero que pongamos énfasis en lo que salió de la boca de Adán. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Quiero hacer un poco de énfasis en esto, porque esta es la única expresión o la única narración bíblica que nosotros tenemos de las palabras de Adán antes de la caída. Es decir, cuando todo era perfecto, Adán en su estado de plenitud, sin pecado, hecho a la imagen y semejanza de Dios, cuando despierta de este sueño profundo y le presentan a Eva, él dice, ¡Wow! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y va más allá de una sola expresión. Está haciendo una comparación en la que dice, tanto yo como Eva somos iguales. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. No dijo, ¡Ah, bueno, qué padre! Y lo digo con respeto, ¿eh? Una creación más del Señor. Tal vez es otra criatura como las plantas o los seres vivos que el Señor creó y también tengo que ponerle nombres. No. Él reconoció que tenía la misma dignidad, la misma importancia y que también Eva era portadora de la imagen de Dios. Esto yo quiero mencionarlo y hacer énfasis porque siempre, siempre atacan de la Biblia de Machista y vamos a ver al ratito por qué. Pero aquí tú ves la primera declaración del primer hombre que nos representaba a todos antes del pecado y qué es lo que él dice. ¿Cómo él se expresa de Eva? Tú no lo ves diciendo, ¡Ah, pues, perdón el ejemplo! ¿Me trajeron un complemento más? ¿Un aditamento? ¿O ya me trajeron alguien que me lave la fruta? No. Él no se está expresando de ninguna forma despreciando a Eva. Él la está poniendo de la misma cualidad y valor que él tenía. Y este es el pensamiento que todos los hombres deberíamos de tener acerca de la mujer. Ya sé que estoy hablando de un grupo de solteros pero la imagen y la idea es esta. Adán dice que Eva es hueso de su hueso y carne de su carne y reconoce que ella es portadora de la imagen de Dios. Y aunque tú no tengas ninguna pareja a tu lado tú tienes mujeres que te rodean y todas y cada una de ellas, al igual que tú son portadoras de la imagen de Dios y por tanto merecen respeto de nuestra parte. Merecen admiración, merecen un buen trato de parte de los hombres. Eso es muy importante. Pero como ya leímos, desgraciadamente entró este actor malvado, la serpiente, engañó a la mujer y ella comió del fruto. Y el hombre ni siquiera lo tuvieron que engañar. Él ni metió las manos, literal. Él simplemente comió porque su mujer le dio del fruto. Y entonces vemos que se desatan todas las consecuencias que ahorita vemos no solamente en la relación hombre y mujer, no solamente en lo físico, no solamente en lo emocional, no solamente en lo espiritual y también en la creación. Todo se vino a corromper. Pero una de las consecuencias que tenemos más marcadas por causa del pecado es precisamente esta, que toda la relación armónica que existía en la creación antes del pecado, incluyendo y enfatizo la relación del hombre y la mujer, se desvirtuó y se empezó a corromper. Una de estas desviaciones pecaminosas es el machismo, tenemos que decirlo. Y no estoy queriendo justificar ni echarle la culpa a Adán porque no es que diga pues Adán no se puede defender, pero es realidad cuando el pecado entra en nosotros los hombres provoca reacciones que no deberían. Ya vimos cómo era Adán antes de y creo que no tengo que dar muchos ejemplos de cómo es que actualmente y en el pasado se ha tratado a la mujer. Creo que una de las cosas que no se deben de hacer ante un problema es negarlo. El hecho de negar un problema no va a hacer que este desaparezca y como cristianos debemos de reconocer que este pensamiento ha estado a lo largo de la iglesia y también a lo largo de la historia en todas las épocas y en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero a diferencia de la sociedad que cree que tú puedes rehabilitarte, que tú puedes cambiar tu forma de pensar a través de una terapia, a través de ir a conferencias, a través del adoctrinamiento, de movimientos, del feminismo, de la deconstrucción que es un tema que él te está utilizando mucho. Podemos poner mil métodos más que la sociedad propone para en cierta manera quitar el machismo y todas las virtudes que tiene el ser humano en su forma de pensar. Pero nosotros, los cristianos, nos afirmamos con la autoridad que tiene la Escritura y decimos, no, no es a través de eso que va a cambiar la sociedad. La solución al machismo y a todos los problemas del ser humano en general se encuentran en la palabra de Dios si es lo que tú y yo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar qué es lo que Dios tiene que hacer. Lo que Dios tiene que decir, perdón, acerca de esto. Antes de atacar el problema quiero que definamos lo que es el machismo. Hay varias definiciones pero déjame leerte dos. El machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Es decir, cuando tú tienes una actitud de menosprecio, de creerte más, casi a otra persona por el simple hecho de ser mujer. Otra de las definiciones que podemos encontrar es que el machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. En pocas palabras, el machismo es el pensamiento que puede existir tanto en hombres como mujeres que expresa que el hombre es más importante, más fuerte y tiene muchas más cualidades que la mujer por el simple hecho de ser mujer. y como hombres hay que saber reconocer que este mal ha entrado en la sociedad como dice la definición y muchas veces de cierta manera hombres a lo largo de la historia creyentes y no creyentes piadosos y no piadosos han tenido un poco de esta mancha en su forma de pensar, han tenido un menosprecio, han tenido tal vez un poco de prepotencia a la hora de atratar a una mujer. Repito, el machismo es creer que el hombre es mejor que la mujer en pocas palabras y esto es totalmente falso pero creo que lamentablemente la humanidad y a veces la iglesia ha dejado que esto entre a nuestras cabezas. ¿Recuerdas en la serie de Proverbios cuando hablábamos de la cosmovisión? Quiero volver a sacar ese concepto porque es muy importante. La palabra cosmovisión viene de dos raíces griegas la palabra cosmo y vicio. Cosmo es universo o también se puede traducir como el orden de algo y visión pues obviamente viene del verbo ver que significa admirar algo. Entonces si hacemos la transliteración de cosmovisión significaría la forma en que uno ve el universo o ve las cosas. Eso es lo que significa la palabra cosmovisión. Desgraciadamente el pecado del machismo es una conducta aprendida y heredada de nuestros padres. Basta con mencionar algunos ejemplos en la sociedad para ver cómo se ha dado esto a lo largo y ancho del planeta. No es algo exclusivo de los mexicanos no es algo exclusivo de cualquier otra nacionalidad tribu lengua. Normalmente es algo que se encuentra reflejado a lo largo de todo el globo terráqueo y esto es porque todos somos descendientes de Adán y Eva y este pecado ha manchado a todos. Quiero mencionar algunos ejemplos de lo que sí es el machismo y que se ha visto reflejado a lo largo de la historia. Por ejemplo en el pasado no se permitía que las mujeres tuvieran participación en la vida política y mucho menos votar. Esto era algo muy malo ¿por qué? Porque las mujeres también tenían el derecho de decidir quién iba a ser sus representantes en la parte gubernamental y el negarles el derecho las menoscababa y hacía que ellas pudieran sentirse como ciudadanas de segunda categoría. Esto estaba mal y de hecho es algo totalmente terrible que afortunadamente casi en la mayoría de todo el mundo ya se ha quitado. Tampoco se permitía en la antigüedad en diferentes culturas que la mujer pudiera poseer riquezas propias. El marido tenía que administrarlas incluso a veces hasta para heredar tenía que estar casada o tener un matrimonio para que el hombre las pudiera administrar. Esto tenemos que reconocerlo esto es machismo esto está mal y no debería de ser ¿por qué? Porque una mujer al igual que un hombre puede poseer cosas en esta tierra y puede hacer uso de ellas como mejor le convenga. Esa entre paréntesis porque al final cuenta tanto hombres como mujeres somos llamados a usar nuestros recursos sea cuales sean para la gloria de Dios. Otra de las cosas que se puede considerar como machismo es el arreglo de matrimonios. anteriormente se tenía la idea o se tenía la costumbre perdón de que el hombre podía ir con el papá de la mujer decir yo quiero casarme con tu hija listo sin problema y pues se tenía que sujetar y a la mujer no se le pedía opinión no se le daba voz ni voto acerca de esta relación en la cual ella era participante. Esto está totalmente mal y equivocado. Eso es incorrecto. Ojo mujeres no estoy diciendo que cuando tú te vayas a casar no tienes que tomar en cuenta a tus padres y tampoco tú hombre o sea es muy importante Dios nos pide que los honremos y totalmente es parte de esa honra el tomar en cuenta su consejo y su opinión pero aquí estábamos hablando de una imposición enferma una imposición absoluta donde no había absolutamente ningún tipo de opinión a la mujer si tú tienes tu abuelita probablemente puedes saber un poco de esto o preguntarle vas a ver que te vas a sorprender cuando te cuente tal vez cómo fue que llegó a conocer a tu abuelito o cómo fue que se casaron en algunos pueblos tristemente aún hoy en día a las mujeres se les mutilan sus órganos sexuales para que ellas no puedan sentir placer fíjate que idea tan equivocada y maligna dicen el hombre sí por supuesto tiene que sentir placer a la hora de sentir relaciones sexuales pero la mujer no mutila los órganos porque ella sí se puede volver una digamos que puede volverse loca no encontrar otra palabra sin que sea ofensiva puede volverse muy promiscua puede volverse muy libertina pero que hay de los hombres de hecho pues los hombres creo que somos los que en general tenemos más tendencia al pecado de la promiscuidad al pecado del libertinaje pero en estos pueblos sobre todo de África se les mutila a las mujeres para que ellas no sientan ningún tipo de placer fíjate que terrible porque se les corta y se les quita la oportunidad de disfrutar el sexo que fue algo que Dios creó y que es bueno de verdad jóvenes el sexo dentro del matrimonio bajo los estándares de Dios es lo más hermoso que puede haber y privarle a una mujer de esto por el hecho de pensar mal de ella es totalmente terrible y creo que es una de las explosiones más fuertes del machismo otro punto es la diferencia que antes había entre salarios opuestos de hacer una misma tarea ejecutar una misma acción pero recibir una paga diferente no podemos negar que anteriormente por el hecho de ser mujer se les pagaba menos no podemos negar que por el hecho de ser mujer a veces se negaba el acceso a ciertos posiciones a ciertos cargos dentro de una empresa o dentro de un trabajo o incluso para a la hora de querer ejercer cierta actividad por ejemplo antes decían que la mujer no debía practicar deportes de contacto deportes donde hubiera mucho mucha fuerza física porque no era propio de y creo que una cosa es decir que una mujer no lo puede hacer y otra es que tú digas bueno pierde parte de su feminidad pero esto estaba totalmente mal ahora digo como anécdota a mí me ha pasado todo lo contrario y no estoy diciendo tampoco que sea una regla pero a mí me ha tocado el hecho de que yo he estado trabajando con compañeras y me ha tocado que me paguen a mí menos aunque haga exactamente lo mismo entonces el pecado se va para ambos lados afortunadamente esta sociedad ya está un poco más equilibrada pero no podemos negar que sigue pasando y que tristemente va a seguir pasando hasta que la luz del evangelio no sea quien nos transforme en el hogar por ejemplo es machismo que solo las mujeres ayuden en las tareas de la casa y que haya diferencia entre hijos e hijas y no estoy diciendo que la mujer no deba de aprender esto tampoco estoy diciendo hombre que tú tengas que ser el amo de casa el hombre está diseñado para proveer pero nosotros también tenemos la obligación de ayudar dentro de las labores domésticas nosotros también tenemos la obligación de lavar los trastes lavar el baño tener la cama cuidar a los bebés entonces el hecho de pensar que solamente es obligación de la mujer si es machismo nosotros nos complementamos y esto lo vamos a ver en una predicación posterior pero nosotros somos llamados a poder ayudar a colaborar dentro de las tareas del hogar yo sé que normalmente muchas veces los hombres tienen el pensamiento de bueno para eso trabajo para que tengas limpia la casa para que tengas a los hijos y todo eso no es del todo cierto porque la mujer hace mucho más labores cuando dentro de una familia están un matrimonio y los hijos ella separa ella los atiende ella hace la comida ella limpia los trastes hace mil y unas cosas y nosotros nada más nos preocupamos por el hecho de proveer que digo no es una tarea sencilla pero si es una idea equivocada joven tú que todavía estás dentro de tu casa te insto y te recomiendo que aprendas a cambiar esta forma de pensar si tú tienes la forma de ayudar a tu mamá en las labores del hogar hazlo lava tus trastes de vez en cuando recoge tú los platos dile yo los lavo ayuda a barrer no solamente hagas tu cuarto y espero que hagas tu cuarto porque es lo mínimo que se esperaría que tú hagas y yo esperaría que a esta edad mamá no te lave la ropa mamá no te haga todas las cosas hombres tenemos que ser partícipes de todas las labores dentro del hogar porque vivimos aquí y no es solamente obligación de las mujeres es obligación de nosotros los hombres también ayudar y aportar dentro de las quehaceres domésticas también es machismo y esto no necesita explicación el hacer cualquier tipo de violencia física hacia la mujer haciendo uso de nuestra fuerza mayor que ella eso está mal eso es machismo y si tú en algún momento lo has hecho arrepiéntete si tú en algún momento has violentado y y no estoy diciendo que sea normal estoy diciendo que los hombres se tienden a a comportar así porque como vimos en la lección pasada tenemos nuestro cerebro una forma diferente de pensar tenemos más testosterona nuestro cerebro es más impulsivo y a veces reaccionamos pero en Cristo Jesús sabemos que hay solución para todo eso dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que no me todo me conviene pero no todo todo me es lícito pero no todo me conviene y Pablo decía que él no se iba a dejar dominar por ninguna de todas las cosas que pudiera haber y eso incluye también su mal carácter que los hombres pudiéramos tener por último también es machismo cualquier tipo de acoso físico o emocional hacia la mujer nosotros como hombres no somos llamados a hacer eso y de verdad si hay algo vergonzoso dentro de los hombres es que exista esto no tiene que haber ningún tipo de de vulneración de los derechos hacia la mujer ya sea en sus emociones o en su cuerpo o en otro tipo de cosas por el hecho de ser mujeres y ahorita vamos a poner un poco el balance pero quiero que esto quede bastante claro no solamente estos son ejemplos de machismo porque estos fueron muchos ejemplos de acciones o limitaciones físicas también hay expresiones de machismo en la parte emocional por ejemplo el hecho de pensar que la mujer es menos inteligente eso está mal eso es incorrecto de hecho como ya vimos la mujer tiene la capacidad de concentrarse en más cosas que nosotros los hombres y eso está comprobado también hacer uso de intimidaciones verbales o hablar en un tono adecuado eso no es correcto tenemos que corregirlo la palabra de Dios dice que nuestro hablar debe de ser suave tiene que estar lleno de buenas palabras entonces tengamos cuidado en cómo nos expresamos una de las cosas que está mal y de hecho yo lo he platicado con mi esposa antes de preparar esta predicación es la limitación económica que a veces los hombres han ejercido acerca de la mujer ¿me entiendes? eso está mal y la palabra de Dios es muy concreta en esto de hecho de hecho para mencionarlo a veces cuando el hombre se dispara de la mujer la deja desprotegida y eso está totalmente incorrecto de hecho ni siquiera tendría por qué separarse pero en la antigüedad y tú puedes verlo dentro de la palabra de Dios cuando un hombre que tampoco es algo que Dios aprobara permitió pero no aprobó tuviera más de una mujer no podía quitarle el derecho ni el sustento a la primera mujer ni tampoco el derecho de primogenitura a su primer hijo Dios decía bueno si tú decidiste hacer esto que lo estoy permitiendo no lo estoy aprobando no puedes desamparar a esta mujer y eso es algo que ha pasado tristemente en nuestra sociedad hombres tenemos que cambiar eso de hecho yo le decía a mi esposa es que no es que vulneres a la mujer porque tal vez el hombre sea el que provea porque de hecho nos complementamos y un hombre que verdaderamente ama a su mujer jamás va a desprotegerla de hecho es un mandamiento que Cristo hace pero esto lo vamos a ver más adelante también es machismo no contar en cuenta las opiniones de la mujer y ojo tomar en cuenta no quiere decir hacer lo que ella dice mujercita al final de cuentas existe una autoridad que es el hombre pero no por esto hombres quiere decir que tú no vas a consultar o que tú no vas a tomar en cuenta la opinión de la mujer se puede llegar a un consenso ya en una situación difícil donde no se ponen de acuerdo pues creo que la mujer se tiene que sujetar como le dice la palabra y a lo mejor le van a pedir consecuencias le van a pedir cuentas de las consecuencias que deriven de esa acción pero tú no puedes tomar simplemente decisiones sin tomar en cuenta a la mujer eso está mal es incorrecto y también hacer uso del poder para humillaros o bajar a una mujer eso es totalmente incorrecto y no debería de estar dentro de nuestro pensamiento a Dios no le agrada podemos mencionar muchos más ejemplos de lo que es el machismo a lo largo de la historia y no nos alcanzaría el día tristemente para mencionarlos de hecho sabes algo que me agrada dentro de la palabra de Dios es que no esconde los pecados de los demás por el contrario los denuncia y tenemos que decirlo la cultura judía y la cultura griega que fue en el contexto histórico donde la Biblia fue escrita tiene algunos ejemplos en donde había machismo y yo quisiera que me acompañaras para ver unos Juan 4.27 dice así en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella tal vez es importante poner el contexto de este versículo los judíos y los samaritanos no se hablaban esto es porque los samaritanos no habían conservado la ley de conservar la línea de sangre pura de no mezclarse con otros pueblos o tribus de la tierra de Canaán los judíos sí entonces por eso no se hablaban a tal grado que los judíos le decían a los samaritanos perros era algo muy fuerte y aquí tú ves en el versículo que acabamos de leer que los discípulos los apóstoles llenos de errores hombres se maravillan porque Jesús está hablando con una mujer y no es porque fuera samaritana es por el hecho de que fuera mujer porque en el contexto judío se tendía a pensar que la mujer no era capaz de razonar no era capaz de pensar y ni siquiera tenía o valía la pena dirigirles la palabra para tratar de tener una conversación fuera de darle instrucciones no tenía sentido instruirla ¿por qué? porque no tenía la capacidad de pensar aquí vemos que por un lado los discípulos pudieron llegar a pensar así pero por otro lado tú ves al Señor Jesucristo que dice yo quiero compartir el evangelio y voy a hablarle sin importarme si es hombre o mujer si es samaritana judía o griega es totalmente correcto decir que aquí los discípulos tienen un pensamiento equivocado acerca de la mujer Juan 8 3 al 5 creo que todo el mundo no lo sabemos es el pasaje de la mujer adultera dice así entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos mandó a pedrear a tales mujeres tú pues que dices fíjate esto es bien gracioso y creo que es una de las donde si podemos pensar que la cultura judía perdón tenía ese tinte machista porque si tú vas a la ley de Moisés en Levítico 20.10 fíjate te lo voy a leer dice si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos posteriormente dice cuál era la forma de muerte que era a través de apedreamiento y es muy gracioso porque aquí tienes a los fariseos a los escribas los maestros de la ley que sorprenden a la mujer en adulterio ahora yo quiero que pienses un poquito para sorprender a alguien en adulterio cuántas personas tiene que haber todos o sea tú no puedes agarrar en fragante a alguien adulterando consigo mismo no se puede tiene que estar el hombre y la mujer sin embargo aquí estos escribas y fariseos solamente trajeron a la mujer de hecho creo que lo correcto era haber dicho sorprendimos a esta pareja tú qué dices Jesús y ya Jesús hubiera dicho pues lo que él tendría que haber dicho pero ve cómo ellos solamente trajeron a la mujer para ejecutarla para aplicarle la sentencia y al hombre como si nada eso estaba mal y creo que aquí también podemos decir que era una forma de pensamiento equivocada otra de las cosas de un hombre conforme al corazón de Dios David también hizo tuvo un tipo de pensamiento incorrecto sabemos la historia de David con Betsabe dice la palabra de Dios en segunda de Samuel 11 3 que cuando David estaba paseándose a través de su terraza porque él no fue a la guerra y al caer la tarde dice que él vio a Betsabe que se estaba bañando y dice envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabe hija de Eliam mujer de Uriah Ceteo envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa ahora de que estaba mal que Betsabe se estuviera bañando así sin ningún tipo de pudor estaba mal eso no lo podemos quitar pero también está más mal que David haya hecho uso de su poder de su posición de rey para ir y tomar una mujer que no le pertenecía eso está totalmente mal eso es incorrecto y eso está es abuso de poder por eso decíamos el machismo es hacer uso de los privilegios que tú puedes llegar a tener para oprimir a una mujer yo no sé qué es lo que pasó por la mente de Betsabe tal vez se sintió intimidada tal vez sintió miedo tal vez ella consintió no lo sé pero aquí yo estoy juzgando el hecho de que David hizo uso de su poder para poder tomar una mujer que no le pertenecía su posición y eso está totalmente equivocado ahora el que pongamos estos ejemplos y puedo poner más no quiere decir que la Biblia sea machista de hecho te repito el que la Biblia narre los pecados y los errores de las personas que de los cuales fueron escritos es una prueba y una evidencia de que la palabra de Dios es verdad ¿por qué? te voy a poner un ejemplo imagínate que yo voy a escribir una biografía acerca de mí si yo voy a escribir una biografía de mí que otros van a leer el pensamiento humano es normalmente tratar de esconder los defectos de una persona yo escribiría ah Jonathan nació en tal lugar y fue un estudiante excelente sobresalió y tuvo un gran trabajo fue un gran servidor de la iglesia fue el mejor marido del mundo shalala pero si tú le preguntas a mis padres a mi hermano o a mi esposa vas a ver que esa biografía es totalmente errónea porque tengo muchos defectos muchas carencias y tal vez mis padres agregarían sí pero Jonathan era enojón mi hermano sí pero Jonathan era soberbio mi esposa sí pero Jonathan era desesperado sí pero Jonathan a veces no era organizado y podría hacer muchas cosas más ¿me entiendes? yo lo que trataría de hacer es ocultar mis defectos pero aquí la Biblia expone los defectos y los pecados de las personas con las cuales trata esto no quiere decir que la Biblia sea machista es una evidencia de que es verdad que no es doble que no tiene mentira porque incluye las malas acciones de los hombres a los cuales Dios redimió esto es muy importante creo que el machismo no solamente estuvo dentro de la cultura judía también en la cultura romana en la griega y tú puedes mencionarme cualquier cultura y te voy a decir que es 99% de que haya habido machismo ¿por qué? porque también hay culturas en las cuales hay un matriarcado pero en las mayores civilizaciones del mundo siempre fue así que el hombre trataba de humillar y de menoscabar a la mujer tanto en los cargos públicos tanto en la predilección hacia los hijos varones sobre las mujeres esto es algo que es universal y es un pecado que tenemos que tratar de erradicar pero quiero recordarte que esto surge a partir de la raíz del pecado ¿ok? entonces ya vimos que es el machismo yo quiero que empecemos a ver que no es el machismo ¿por qué digo todo esto? porque muchas veces tendemos a pensar es que la Biblia es machista es que la Biblia habla de esto aquello y lo otro pero hay principios que son eternos que son inquebrantables que discúlpame no son machismo y ahí tenemos que aprender a entender ciertas cosas machismo no es cuidar a la mujer muchas veces se quejan y esto yo lo he escuchado y lo he platicado con mi esposa de que si es cierto se tiende a poner una especial protección o una restricción si lo quieres ver así a la hora de darle permisos al hombre y a la mujer sobre todo en la adolescencia y en la juventud no es lo mismo que al joven le digas oye papá voy a ir con mis amigos ah si perfecto aquí ya llegas a las 8 ah ok con cuidado a que la hija diga oye voy a ir con mis amigas si aquí ya regresas a las 8 es muy tarde tal vez muchos dirían es que esto es machismo o es un micromachismo que es una frase también muy de moda pero el poner cuidado sobre una mujer para protegerla para nada es machismo absolutamente para nada es machismo y yo sé que esto va a sonar controversial yo sé que esto va a sonar tal vez un poco machista pero realmente no lo es sabemos que en esta sociedad donde vivimos ya desgraciadamente se ha corrompido tanto al grado de que una mujer corre más riesgos que un hombre ya ahorita también ya hay violadores de hombres tenemos que decirlo ya también hay hay personas que roban hombres que matan hombres mujeres que matan hombres pero no podemos negar la realidad cristianos que vivimos en un mundo caído vivimos en un mundo de pecado donde todas estas formas de pensar es causa del pecado y tú no puedes ir cambiar la forma de pensar de los demás entonces si tú quieres proteger algo eso no es ser machista eso es ser precavido de hecho yo puedo te lo puedo decir así sinceramente cuando mi esposa yo me iba al trabajo yo le decía mi amor por favor te he encerrado te pone el candado no importa no habrá si no sabes quién es esas recomendaciones muchos podrán decir es que no la dejas ser o estás pensando que ella es más débil no yo la estoy protegiendo y eso no es ser machista ¿por qué lo digo? porque ahorita el feminismo se ha ido al otro extremo de cualquier cosa que el hombre haga por la mujer lo considera como un tipo de opresión y proteger jamás va a ser una opresión de hecho la palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que proteger a las mujeres nosotros como hombres somos encargados de salvaguardar salvaguardar perdón su integridad física emocional y espiritual recuerda nuevamente cuando cae la humanidad Eva es la primera que peca ¿y a quién le piden cuentas? ¿a quién le piden cuentas? Dios no llegó oye a ver Eva ¿qué pasó? no Abán Adán ¿qué pasó? ¿dónde estabas tú? ¿qué hiciste? ¿por qué pecó ella? a nosotros aquí se nos va a pedir cuentas entonces esto no es machismo esto es simplemente proteger y mujeres no se sientan ofendidas por esto machismo tampoco es querer hacer las labores fuertes también otra de las cosas que mientras yo hacía este tema estudiaba es que muchas mujeres dicen no si una mujer va a cargar un garrafón y un hombre quiere ayudarla a cargar eso es machismo es un micromachismo ¿por qué? porque el hombre piensa que la mujer no es capaz de hacerlo piensa que no se puede valer por sí mismo y eso está mal está suprimiendo a la mujer deja de hacerlo basta yo te diría que también eso es incorrecto porque por naturaleza Dios nos creó más fuertes a nosotros Dios nos creó con músculos más grandes con una cavidad toráxica más grande con brazos más largos más gruesos para hacer actividades físicas entonces el hecho de que un hombre con una buena intención quiera ayudar a una mujer a que no haga una labor física en la cual se pueda lastimar para nada es machismo para nada de hecho yo diría que es más erróneo lo que dice la ideología de género por ponerte un ejemplo si no mal recuerdas en Canadá o en Gran Bretaña el último campeonato de pesas lo ganó un hombre transgénero y muchas de las competidoras se quejaron dijeron oye ¿cómo es posible que le den el campeonato a él o a ella a él porque es él es obvio que él va a cargar más que nosotras por más que yo me esfuerce por más que me alimente por más que me vitamina por más que haga ejercicio y practique me va a ganar por el hecho de ser hombre y es normal o sea porque físicamente y biológicamente estamos diseñados diferentes ¿me entiendes? entonces no es machismo el que el hombre quiera ayudar a hacer las cosas fuertes del hogar o las cosas fuertes o los ejercicios fuertes para nada tampoco es machismo relegar a la mujer al hogar y uso la palabra relegar a propósito para hacer un énfasis en esto no se trata de que la mujer de que la mujer tenga que estar siempre en el hogar de hecho nosotros creemos que la palabra de Dios menciona que hay igualdad entre nosotros y de hecho es correcto que la mujer estudie que se esfuerce que trate en cierta medida de sus posibilidades alcanzar alguna profesión o un buen oficio no está mal la Biblia no está peleado con eso ¿por qué? porque Dios a las mujeres les dio muchos dones muchos talentos y Dios va a hacer cuenta les va a pedir cuentas perdón de cada uno de esos dones de cada uno de esos talentos y cómo los emplearon entonces hay compañeras o mujeres que son muy muy hábiles para la administración muy hábiles para la organización y eso en cierta manera lo pudieran utilizar para poder ejercer algún oficio o algún trabajo de buen hombre pero la realidad es que el hombre está diseñado para ser el que provee y esto es una realidad tú ves que desde el huerto del Edén Dios pone a Adán para cultivar el huerto no fue a Eva fue a Adán al que le dijo tú tienes que trabajar porque para eso te hice más fuerte después de la caída ves que también Dios le dice vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente vas a comer le sigue delegando la misma responsabilidad pero a la mujer se le encarga más el que esté al cuidado de los hijos y de verdad mujeres esto no es para nada un tipo de humillación o un tipo de menoscabo es una gran bendición ¿por qué? porque Dios a través de ustedes puede hacer que las próximas generaciones se vuelvan a su corazón que sean más como la imagen de Cristo no tienen idea de verdad el impacto que tiene en una familia el que la mujer esté cuidando a los hijos el que la mujer esté allí para sus hijos y que pueda criarlos de hecho en general vemos en en Proverbios capítulo 31 un versículo un capítulo completo acerca de todo lo que la mujer puede hacer a lo que se insta a hacer y fíjate que es un versículo un capítulo largo ahí no dice la mujer quédese en casa y cuida a los hijos y se acabó no de hecho te invito a que veas en la serie de Proverbios el último capítulo de esa serie acerca de qué es lo que es una mujer virtuosa tú puedes ver allí cómo Dios da instrucciones fíjate es un mandato de Dios de lo que la mujer debe de hacer y no es simplemente estar relegada en el hogar pero sí lo incluye acompáñame a Proverbios 31 14 dice hablando de la mujer virtuosa es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra fíjate y planta viña del fruto de sus manos ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteros tú ves esta mujer todo lo que hace y sí dice que que da de cuidar a sus hijos que les procura el tener el alimento y que los cubre con ropa pero también habla de una mujer que es administradora porque considera la heredad y la compra habla de una mujer que es negociante porque también vende su heredad habla de muchas cosas que la mujer hace aquí que administra también a personas habla de que tiene negocios habla de que ella tiene habilidad con las manos para hacer cosas que ella es misericordiosa con los pobres entonces si te das cuenta aquí la biblia no habla de que la mujer solamente al hogar y se acabó de hecho creo que estoy poniendo más carga sobre sus hombros porque es el hogar y todo esto que lo que una mujer virtuosa tiene que hacer pero no es machismo de verdad vamos a verlo en un tema posterior el cómo los roles del hombre y la mujer se complementan que es lo que los cristianos creemos pero no es no es posible que todos estemos en la casa o que todos estemos trabajando Dios diseñó a la mujer tanto física como emocionalmente para poder ser una buena fuente de amor para los hijos y de guianza y crianza también como último punto de lo que no es el machismo y creo que va a ser más controversial es que el machismo no es pedir que la mujer se sujete a su marido para nada que esto es machismo tal vez este sea el punto más álgido acerca de la conversación porque a nadie le gusta sujetarse ni a hombres ni a mujeres a nadie absolutamente nadie le gusta sujetarse pero también no por querer caer bien no por querer estar a la moda no por no querer ser controversial vamos a suavizar lo que la palabra de Dios dice la palabra menciona ciertamente que una de las consecuencias más grandes del pecado que se originó en el Edén es la falta de la sujeción de la mujer hacia el hombre quiero volverte a pedir que me acompañes a Génesis 3.16 y lo voy a leer en la nueva versión internacional luego le dijo a la mujer haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti ¿te das cuenta? aquí hubo un desbarajuste totalmente en la creación la mujer quiere dominar quiere gobernar me gusta como dice esta palabra quiere controlar al marido y no debiera de ser así mujeres no se ofendan pero este es un pecado que por de fábrica tienen más marcadas las mujeres no es exclusivo de solamente las mujeres porque también a los hombres no nos gusta sujetarnos esa es una realidad y de hecho tú lo puedes ver que normalmente en los hijos los hombres tendemos a ser más rebeldes eso es normal pero hablando de cuando hay la autoridad entre el hombre y la mujer a la mujer no le gusta le cuesta sujetarse de hecho es tan así que en el contexto del matrimonio Dios le ordena reiterada veces a la mujer someterse a su marido acompáñame a Colosenses 3 18 y quiero o sea quiero leer estos dos versículos para llevar un pequeño contraste Colosenses 3 18 dice casadas están sujetas a vuestros maridos como convienen el señor y yo creo que creo que este es el versículo favorito de las feministas dentro de la iglesia ¿por qué? porque es una verdad torcen la verdad para hacerla una verdad a media si yo me tengo que sujetar a mi marido pero conforme al señor y conforme al señor muchas veces lo utilizan a como yo creo como yo quiero o como yo me conviene y eso es totalmente mal aquí dice sujétate como conviene en el señor y ciertamente lo que este versículo realmente quiere decir es que una mujer no le debe una obediencia ciega a su marido aquí está queriendo explicar que una mujer se tiene que sujetar a su marido siempre y cuando las instrucciones que le dé vayan acorde a la palabra de Dios y vayan acorde a lo que Dios ordena en su palabra si un hombre le ordena a su mujer cometer adulterio si un hombre le ordena a su mujer matar ella no tiene por qué hacer absolutamente nada de esto ella tiene la autoridad la autorización perdón dada por Dios de sujetarse a una autoridad mayor que es Dios no el hombre ok pero también quiero que leas conmigo el siguiente versículo porque la en Efesios 5.22 dice así las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor y me encanta por eso quería hacer este contraste porque el primero dice como conviven al Señor y ya explicamos qué significa pero aquí dice estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo también las casadas lo estén a sus maridos en todo y aquí es todo lo contrario en el contraste si bien ya dijimos que esa obediencia está sujeta a lo que va conforme a la voluntad de Dios cuando hay una desaveniencia cuando hay un desacuerdo y tu marido te ordena algo que no violenta la palabra de Dios tienes la obligación de sujetarte aunque no te guste aunque no te parezca aunque no sea tu opinión aunque no sea lo que a ti te agrada eso no es machismo porque yo yo me imagino bueno quisiera pensar que es así porque desgraciadamente nuestro caminar día a día es muchas veces todo lo contrario pero si Jesucristo viniera y así se encarnara nuevamente y te diera una orden joven señorita ¿la obedecerías inmediatamente o tardarías? pues yo creo que al ver su gloria y su majestad no 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 dudaríamos en hacer eso no dudaríamos a decir bueno señor pero es que no es lo que yo pienso no es lo que yo quiero no es lo que más me conviene no no va conforme a mi forma de ver las cosas creo que estás equivocado señor no aquí le está diciendo Pablo bueno Dios a través de Pablo a las mujeres sujétense como si su marido fuera Cristo porque la iglesia se sujeta a Cristo ustedes sujétense como si fuera Cristo su esposo y y no creo que las mujeres casadas y sé que estoy hablando en el contexto de solteros pero creo que ustedes me entienden porque lo menciono no creo que una mujer lamentaría el plato de mala gana a a Jesucristo ¿verdad? o no creo que si tú como mujer quieres estudiar algo y Jesucristo viniera y te dijera no, no hagas eso tú no le dirías ah Jesús me estás reprimiendo déjame en mi vida o si Jesús te dijera ese hombre no te conviene apártate de él ah Jesús es mi cuerpo es mi decisión déjame hacer lo que quieres creo que alguien sensato y no que no ha sido corrompido totalmente por el pecado no diría eso cristiano porque en el mundo es totalmente cierto y es totalmente común que las mujeres y los hombres vivan abiertamente en rebeldía contra Dios pero aquí estoy hablando en el contexto de la iglesia no es machismo mujeres que ustedes se sujeten al hombre aquí lo vemos claramente mujeres recuerden que el hombre es a quien Dios le delegó primordialmente la autoridad y como tal debe de respetar a los hombres que te rodean así como dijimos que nosotros los hombres tenemos que respetar a todas las mujeres las mujeres tienen que respetar a los hombres que les rodean a sus padres a sus hermanos a sus conocidos porque son hechos a la imagen de Dios todos los hombres son una pequeña representación de la autoridad de Dios en esta tierra que muchas veces hacemos un pésimo papel eso es correcto pero eso no quita que sigan siendo autoridad y esto también aplica tanto a hombres como a mujeres porque las mujeres están hechas a la imagen de Dios y son portadoras de su imagen también nosotros le debemos respeto a todas las mujeres no necesitamos tener una relación de matrimonio para manifestar el respeto ¿ok? ahora nuestro siguiente punto ¿la Biblia es machista? ¿qué piensan? porque muchos dirían es que la Biblia tiene muchos muchos ejemplos en donde oprimía a la mujer de verdad yo te invito que si tú tienes algunas dudas o algún pasaje controversial que quieras que expliquemos en unas cápsulas por favor este es el medio puedes escribirnos al Facebook o puedes escribir a los líderes y vamos a hacer esto porque de eso se trata ver que la palabra de Dios es buena agradable en todo momento la respuesta de que si la Biblia es machista es un contundente no y vamos a ver unos ejemplos de lo que la palabra de Dios dice acerca de las mujeres quiero que me acompañes por ejemplo a números 27.1 números 27.1 al versículo 7 voy a darle lectura muy rápidamente dice vinieron las hijas de Zelofaed hijo de Ejefer hijo de Galad hijo de Maquir hijo de Manasés de la familia de Manasés hijo de José los nombres de los cuales eran Mala Noa Olga Milca y Tirsa y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar delante de los principales de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre la familia por no haber tenido hijo? dadnos heredad entre los hermanos de nuestro padre y Moisés llevó la causa delante de Jehová y fíjate esto me encanta y Jehová respondió a Moisés bien dicen las hijas de Celofael les darás posesión de la heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas pasaba en el contexto de los judíos que cuando el padre moría se le quedaba normalmente el hijo mayor surgía como el patriarca y él era el encargado de administrar pero aquí se da el caso en el cual este hombre no tuvo ningún hijo tuvo puras hijas entonces pues dijeron ¿qué vamos a hacer? y ellas dijeron no es justo denos a nosotros la heredad y el señor dice bien dicen ellas date cuenta aquí Dios estaba reconociendo el derecho de propiedad que tenían las mujeres desde el antiguo testamento muchos dicen es que la revolución francesa o la ilustración vinieron a cambiar el paradigma no la Biblia reconoce el derecho de la mujer en la propiedad desde hace cuantos años no me vengan a decir que la Biblia es machista esto está legislado en la palabra de Dios desde hace casi más de 1500 años esto es increíble perdón más de 2500 años otro ejemplo de que si la Biblia es machista o no es Éxodo 22 16 dice así si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella deberá dotarla y tomarla por mujer y aquí muchas feministas levantan el grito pero como es posible que la mujer que el hombre podía tomar a la mujer y sin preguntarle nada y entonces iba a ser su mujer quiero que leas bien lo que dice aquí dice que si un hombre engaña a una mujer eso quiere decir que si él hace uso de artilugios o de engaños o de manipulación para poder tener a una mujer aquí donde ella se traduce como virgen entonces él tenía que casarse con ella y para nada esto es machista porque está protegiendo la dignidad de la mujer Dios está diciendo si esta joven virgen se llegó a este hombre a través de engaños el hombre tiene la responsabilidad de hacerse cargo de ella y de no permitir que su nombre sea sobajado no permitir que su nombre sea humillado esto para nada es machista de hecho tú puedes ver en la sociedad del día de hoy cuántas jóvenes cuántas señoritas incluso cuántas mujeres han sido utilizadas por hombres simplemente para satisfacer sus deseos carnales y después son abandonadas simplemente las utilizan para satisfacer su sentido libidinoso y se apartan si viviéramos en el contexto de la ley de Moisés de la palabra de Dios cualquier hombre que se llegara a una mujer tendría que casarse con ella ¿por qué? porque no puede estar jugando con la mujer esto no es machismo Dios está dignificando a la mujer aquí está protegiéndola y está diciendo hey hombre si se te ocurre a través de engaños manipular a una mujer tú tienes que casarte con ella tienes que hacerte responsable porque ella es digna de un respeto y de un buen trato Deuteronomio 22 25 y creo que está muy fuerte lo que dice la palabra de Dios aquí pero también creo que por algo él lo dice dice así mas si el hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el que se acostó con ella ¿qué sucede aquí? tú tenías que en el libro de Deuteronomio 22 menciona que varios casos en los cuales se acostaba un hombre con una mujer dice pues si había un lugar público y la mujer pues no pide auxilio donde viera a alguien y se efectúa el acto sexual pues ¿por qué no gritó? seguramente ella tenía estaba haciendo coparticipo o estaba dando su autorización porque ella en ningún momento pidió auxilio a alguien que estaba cerca para poderla ayudar y librarla de este mal hombre pero aquí da el caso si están fuera de la ciudad si están en el campo donde no hay absolutamente nadie y el hombre hace uso de su fuerza y toma a la mujer fíjate el castigo que dice Dios dice que el hombre debe de ser muerto y francamente creo que esta ley estaría bastante bien que la aplicaran hoy en día para todos los violadores que la pena por su pecado fuera la muerte tú no me puedes decir que la Biblia es machista aquí porque él está protegiendo la integridad de la mujer y si dice si esta mujer no tuvo oportunidad de pedir auxilio si esta mujer no tuvo oportunidad de que alguien la apoyara y desgraciadamente fue violada el hombre tiene que morir Dios es severo Dios es duro Dios es tajante con este tipo de comportamiento él decreta la muerte de aquel que toma por la fuerza la sexualidad de la mujer entonces tú dime ¿esto te suena machista? creo que no creo que Dios dignifica a la mujer también en este versículo vamos a ver otros ejemplos Éxodos 20 12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da este es el primer mandamiento con promesa y fíjate que Dios pone dos condicionantes honra a tu padre y a tu madre Dios no dice ah bueno pues con qué honras a tu papá está bien te va a llegar la bendición a la mamá no importa Dios pone en el mismo nivel de importancia y en la misma condicionante de bendición en el honrar al padre y a la madre Éxodo 21 15 dice el que iría a su padre o a su madre morirá es decir cualquiera que levantare mano contra su padre y a su madre ¿cuántos estaríamos muertos si esto se aplicara ahorita? digo porque Dios protege la dignidad del padre y de la madre y otra vez no es que nada más al papá aquí también a la mamá si tú te atrevías a levantar la mano contra tu madre te mataban Éxodo 21 17 dice igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá nuevamente vemos como Dios pone en el mismo orden de importancia el respeto hacia los padres no es solamente hacia el hombre o es algo machista Proverbios 1 18 dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre Dios dice es tan importante que escuches el consejo de tu padre como que escuches el consejo de tu madre se le da dignidad a ambos sexos por igual para terminar este ejemplo dice Galatas 3.28 ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos somos uno en Cristo nuevamente Dios rompe todos esos estereotipos de diferencias de clases sociales diferencias de raza diferencias de países y diferencias de sexos Dios dice tanto el hombre y la mujer son uno en Cristo Jesús otro ejemplo que al final se me vino mucho a la mente y creo que es importante mencionarlo está en Lucas 24 1 dice así el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro y trayeron especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí que se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles tal vez tú digas ¿y esto qué tiene que ver? o ¿qué de relevante es acerca del valor de la mujer? pero tiene mucho que ver en ciertos judíos en ciertos círculos judíos de esa época no se le daba valor al testimonio de una mujer pero tú tienes que aquí Dios Dios a través de su palabra soberanamente decide que los primeros testigos oculares del hecho del hecho más importante de toda la historia que es la resurrección de Cristo Jesús iban a ser mujeres y son ellas quienes son comisionadas para ir y decírselos a los apóstoles y de hecho esto que te digo es tan cierto que si tú sigues viendo el relato los apóstoles no le creen y Pedro va corriendo junto con Juan a ver si es cierto que no está el cuerpo y ven que efectivamente Cristo resucitó entonces si la Biblia es machista ¿por qué Dios le daría la oportunidad de ser las primeras testigas o ser los primeros testigos a las mujeres? de hecho sería contradictorio porque nadie les creería pero Dios dice tanto para mí es tan importante que el testigo fuera un hombre o como que fuera una mujer porque Dios los pone a la misma dignidad primera de Timoteo 2 11 el versículo más controversial de la Biblia acerca de esto dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción ¿ves? la Biblia es machista te caché ahí tú solito te poniste la trampa te pusiste perdón no nada de eso de hecho por el contrario en este contexto cultural se creía que la mujer como te había dicho antes no era capaz de aprender no era capaz de entender que era como un animalito en pocas palabras y sin embargo aquí tú tienes que Dios está diciendo hey la mujer tiene que aprender la mujer tiene la capacidad de racionar la mujer tiene la capacidad de entender y después de explicarlo de hecho tú ves como Pablo le dice a Timoteo que gracias a la labor de su madre y de su abuela fue que él pudo llegar a ser un hombre que conocía la palabra de Dios aquí es más bien en el contexto del gobierno de la iglesia y ahorita vamos a hablar un poco de eso pero aquí Dios en esta breve frase está diciendo la mujer tiene la capacidad de pensar de entender y debe de hacerlo es una obligación porque ella también va a ayudar a ejercer dentro de la iglesia varios servicios no va a estar no está destinada a estar dentro del gobierno eso es cierto pero hay mucho que hay que hacer y como decía un hermano muchos dirán es que eso es machismo no porque tampoco todos los hombres son pastores tampoco todos los hombres son ancianos tampoco todos los hombres son obispos solo son aquellos que cumplen ciertos requisitos pero esto no es cuestión de discriminación es cuestión de entender los roles creo que ahí es el problema más grande que tenemos nosotros confundimos la importancia de roles con la importancia o el valor que tiene una persona y esto no es así no es lo mismo los hombres y las mujeres son iguales pero poseemos roles diferentes quiero ponerte un pequeño ejemplo para que tú puedas entender esto primera de Pedro 1 y 2 dice así Pedro apostó el de Jesucristo a los expatriados de la dispersación en el punto Galacia Cappadocia Asia y Bitinia pon atención a este versículo elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas yo aquí en este versículo quiero preguntarte ¿quién es más importante? ¿es más importante Dios el Padre? ¿es más importante Dios el Hijo? ¿o es más importante Dios es el Espíritu Santo? es más lo que voy a decir no lo digo en un tono de burla ni en un tono ofensivo si tuvieras que quedarte con una sola persona de la Trinidad ¿con quién te quedarías? ¿con el Padre? ¿con el Hijo? ¿con el Espíritu Santo? ¿dirías Jesús porque murió por mí? pues sí pero como vemos aquí fue la presencia de Dios el Padre el que permitió que Jesucristo viniera por ti no pues yo me quedo con el Padre pues sin el Padre el Padre no iba a venir a morir por nosotros fue Jesucristo el que murió por nosotros no yo me quedo con el Espíritu Santo pues el Espíritu Santo mantiene en santificación pero después de que el sacrificio de Jesucristo es efectuado para la salvación del hombre los tres participan sin embargo tienen diferentes roles tú puedes ver a lo largo y ancho de la Biblia que el Hijo se somete al Padre de hecho Jesucristo lo dijo yo no hago nada por mí mismo sino lo que el Padre me da que haga eso yo hago ¿te das cuenta cómo Jesucristo se sometía al Padre? de hecho también dice yo no hablo nada por mí mismo sino lo que Dios el Padre me dice y tú no ves a Jesucristo quejándose diciendo bueno pero ¿por qué? ¿por qué me tengo que sujetar a ti? de hecho creo que este es el ejemplo más importante que tenemos que entender tú no ves tú ves a Jesucristo en medio del huerto del Getsemaní y ves que el Padre y el Hijo está teniendo un diálogo y Jesucristo le dice Padre si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y aquí es donde vemos cómo funciona la economía de la Trinidad y cómo deberíamos de funcionar nosotros podemos estar en desacuerdo pero el Hijo se sujeta al Padre y no estoy diciendo que Jesucristo no quería morir él no quería experimentar el pecado y por eso es que él dice si es posible pase de mí pero hágase tu voluntad entonces tú no puedes decir que el Padre es más importante o que el Hijo es más importante o que el Espíritu Santo es más importante sin embargo vemos que tienen diferentes roles dentro de la salvación pasa exactamente lo mismo con el hombre y la mujer tenemos roles diferentes al hombre se le ha dado rol de autoridad pero eso no implica que sea más importante por último y muy importante es lo que es un verdadero líder creo que todo este tema del feminismo ha hecho un auge fuerte porque tenemos un concepto erróneo de lo que es un verdadero líder el principal problema del machismo es que los hombres hemos malentendido la autoridad que Dios nos ha dado no hemos podido comprender a través de su palabra lo que un verdadero líder es creemos que ser la cabeza o la autoridad es humillar a los demás pisotearlos es que todos nos sirvan es que toda la atención sea para nosotros es que todo nos pertenezca a nosotros eso es lo que en el mundo se entiende por autoridad pero Dios no piensa de la misma manera Dios Dios no opina y no ordena que sea de la misma manera de hecho déjame acompáñame ver unos ejemplos de como Jesucristo nuestro maestro por excelencia nos dice que es realmente la autoridad Lucas 22 al 24 Lucas 22 24 al 27 dice así está hablando en el contexto de los discípulos y Jesucristo hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor pero él les dijo los reyes de las naciones enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores más no así vosotros hombres escuchen sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa más yo estoy entre vosotros como el que sirve ese es el verdadero concepto de la autoridad ese es el verdadero concepto del líder sí hombre somos autoridad pero somos llamados a ser una autoridad que es la que más sirve que es la que más acciona que es el que más se preocupa que es el que más se sacrifica fíjate o sea cambia totalmente ese chip de ah bueno yo deseo que aquí venga mi esposa y me atienda y haga todo por mí y sea casi casi una sirvienta no de hecho si hay alguien que tendría que ser el sirviente somos nosotros porque por algo Dios nos dio más fuerza por algo somos más resistentes por algo somos diseñados con un cuerpo que tiende a resistir más las cosas no es para enseñorarnos y ser rígidos y ser crueles y seres ásperos es más bien para que nosotros pongamos toda esa fuerza toda esa energía todo ese vigor en servir a la mujer eso es lo que realmente Dios nos ordena y por lo cual nos pone como autoridades y ahora este no es el único pasaje de la Biblia que habla acerca de esto Juan 13 3 al Juan 13 3 nos narra un poco de esto vamos a leer los versículos del 3 al 5 y nos vamos a brincar al 13 al 15 en el versículo 3 de Juan 13 dice así sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en sus manos es decir la autoridad y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido en el versículo 13 del mismo capítulo dice vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavados los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis si bien aquí está hablando en el contexto de la autoridad de la iglesia que Dios iba a delegarles también podemos aplicarlo a la autoridad que recibe el hombre dentro de la familia del matrimonio y de todo el contexto Dios nos pone como autoridad hombres pero nos pone como autoridad para humillarnos y para hacernos hasta cierto punto viles por servir a los demás sin importar el orgullo yo quiero explicarte este pasaje en su contexto dentro de de una ley judía que existía no está en la biblia porque recuerda que está en la ley de Moisés pero los judíos también crearon ciertas normas ciertos misbots o mandamientos que ellos tenían que seguir aparte de la ley no todos están en conciencia con la palabra de Dios pero era como su ley cultural ¿me entiendes? una de esas leyes decía que un judío cuando se vendía como siervo de otro judío porque no tenía dinero pues obviamente pasaba a ser su siervo y tenía que obedecerlo pero una de las cosas que no podía hacer es que un judío le lavara los pies a otro judío porque esa acción era humillante era degradante esa acción estaba reservada para el siervo del siervo del siervo del siervo para el más chico de la casa ahora sí que el archichincle del archichincle y tú ves aquí que el Señor Jesús nuestro glorioso Salvador la segunda persona de la Trinidad se encarna se humilla y le lava los pies a pecadores hombres no es fácil el matrimonio no es fácil la convivencia pero si hay alguien que se tiene que humillar para que las cosas salgan adelante somos nosotros si hay alguien que tiene que anteponer y pisotear su orgullo y pisotear su dignidad somos nosotros porque nosotros somos responsables de que sucedan las cosas y Jesucristo es tajante dice porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis entonces no hombres no podemos decir pues es que yo soy la autoridad sí pues como eres la autoridad humillate como eres la autoridad sirve como eres la autoridad hace el bien a los demás aunque tú tengas la autoridad porque Jesucristo lo dice que en su reino es mayor el que sirve te das cuenta ya para ir terminando quiero leer dos citas más Colosenses 3.19 maridos amad a vuestras mujeres y no seáis asperos con ella esto va totalmente en contra de lo que el machismo realmente es Dios nos pide que tengamos un trato suave y que tengamos un amor por nuestras mujeres hombres es un mandamiento amar a vuestras mujeres y amar no te estoy diciendo que es hay sentir unas mariposas en el estómago y cuando la veo uy se me impacta se cae el cielo y hay un terremoto dentro de mí sucede porque realmente cuando tú tienes a una mujer virtuosa a tu lado de verdad que es una enorme bendición esto pero no se refiere primordialmente a esto aquí está hablando de tomar la decisión de amar a una mujer es decir yo voy a estar con ella y voy a servirle y voy a hacer todo por su bienestar y tomas esa decisión y la ejecutas en las buenas que es muy fácil y en las malas que no es tan fácil eso es lo que fíjate a quien le está pidiendo eso Dios al hombre o a la mujer es al hombre porque es la autoridad es el que tiene que servir Efesios 5 25 maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella yo sé que mi esposa me ama y daría su vida por mí y yo también la amo y daría mi vida por ella pero en la Biblia el mandato de amar como Cristo a la iglesia en esa magnitud en esa importancia en esa intensidad en ese fervor le es dado al hombre no a la mujer tú y yo somos parte de la iglesia y creo que no tengo que describir nuestro comportamiento para saber que no somos dignos de amor somos tercos somos malagrecidos somos pecadores somos obstinados tenemos muchos defectos pero sabes que lo más precioso es que Cristo nos amó así como éramos Cristo sabiendo que íbamos a pecar incluso que íbamos a ser rebeldes sin necesidad de su voluntad decidió voluntariamente amarnos un verdadero líder ama a su esposa a pesar de sus defectos esto es muy importante un líder no es de que bueno yo voy a tomar mi rol siempre y cuando la mujer cumpla su rol no un verdadero líder cumple su rol a pesar de los defectos de su esposa a pesar de los defectos del pueblo que tiene a cargo porque imagínate que Jesús hubiera dicho sabes que padre yo me voy a sacrificar hasta que haya un humano que sea digno de mi sacrificio Jesucristo estaría todavía sentado en su trono esperando que hubiera alguien digno de que él viniera a morir por él pero no él vio nuestros pecados y defectos y aún así él decidió morir por nosotros diría su palabra pero Cristo aunque nosotros éramos pecadores murió por nosotros entonces varones hombres jóvenes que han de ser autoridad tú tienes que amar a la mujer a pesar de los defectos porque nos está ordenando Dios ama como Cristo amó a la iglesia y ya vimos que nosotros somos la iglesia y tenemos muchos defectos la iglesia no es perfecta y nunca lo será y la esposa tampoco lo será pero nosotros somos llamados a hacerlo y este amar a la iglesia y entregar entregarse a sí mismo por ella tiene dos sentidos el sentido literal y el sentido de una aplicación diaria y eso es cierto porque ve Cristo ofrendó su vida y dio su cuerpo y su sangre por nosotros es cierto pero también Cristo a lo largo de toda su vida se negó se empezó a negar desde que él decidió dejar el trono para venir a humillarse a encarnarse a sufrir una vida de limitaciones con todo respeto Cristo no tenía nada que hacer ahí Cristo estaba rodeado de ángeles sirviéndole día y noche y alabándole y él viene y se pone en medio de una humanidad y crece y es humillado y es muerto y Cristo se negó al morir en un acto literal por nosotros pero también a lo largo de toda su vida por nosotros y eso es lo que el hombre está llamado a hacer el hombre está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia al punto de que si es necesario dar tu vida por ella es un mandato es importante a la mujer nunca se le ordena que tiene que dar su vida por el hombre nunca búscalo de tapa de reto nunca si se le dice que ama a su marido y que se sujete pero a quien se le da la orden de incluso dar su vida como Cristo por su novia es a nosotros nosotros si tenemos ese mandamiento y si en algún caso en la providencia de Dios tuvieras que exponer tu vida por tu mujer tienes que hacerlo es una obligación es un mandato si hubiera un asalto y mi esposa le dicen haz algo dame lo que tienes o mata a tu esposo y ella decidiendo dar sus cosas es terrible me voy a morir pero no hay un mandato que la obligue a dar su vida por mi pero en mi caso yo si tengo el mandato de dar mi vida si es necesario por ella porque Cristo lo hizo por mi esto es lo que es un verdadero líder esto es lo que es la verdadera autoridad debemos de evitar conductas como prepotencia gritos debemos de apoyar en las labores domésticas no debemos de sentirnos mejor que las mujeres debemos de protegerlas en este medio corrompido que tenemos que hay tantas desapariciones hombres somos llamados a ser vigilantes constantes en la calle de que las mujeres estén a salvo debe de no debemos de protegerlas